Volver y ofender y se prende el amor Rojo sangre, el aventador A Gorilla Glue, huele el interior Y la medusa se enculebre, la 22 Richard Neely en mi mano de cazador La pinta completa de Christian Dior Esta noche no quiero un error Hacemos una porna y yo voy a ser el director Contigo no me pongo necio Baby ese toto lo aprecio Porque tú tienes valor Pero muchas solo tienen precio Se te humedeció cuando te toqué Baby, yeah, yeah, dun 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 Contigo puedo ser fiel, tú estás en otro nivel Baby, dun 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 Y sabes quién es, baby? Big, big boy Te llevo conmigo a viajar en el jet Mi aerolínea, tú la tienes de Uber Eso está temblando como San Andrés Wow, ojitos verdes como Moñe Vancouver Dale más, oh! Sigo pasando por el gol Batman en el musciélago Tengo las pacas todas altas Ellos las tienen todas bajadas Tuchos de tequila Te está invitando el patrón Si quieres jugar con Jordan Ven y caile Te voy a dar el último baile Hay fuego en el 23 Las botellas todas llegan viesprey Y síguelo, no le vamos A este nivel donde estamos Si mueves el bote, más te lo anclamos Nadie nos quita el sueño, por eso roncamos Se te humedeció cuando te toqué Baby, yeah, yeah, dun 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 Contigo puedo ser fiel, tú estás en otro nivel Baby, dun 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 El amor no se nos cae como la tarjeta Que no da decline Veinte mil el amor crea Los pedales of way Los Benjamin Soy el dios del rap El Odín Yo no uso Luis Butón Si no es con la Supreme Se te mojaron los labios Los de la boca y los de abajo Mami te quiero ver Estoy en Ibiza, bebé Yo te llevo Solo disfruta de la vista Que voy a llevarte Pa' broncearte en la playa nudita Pa' que no tires fotos imprevistas Y nos vamos viral Y en portada de revistas Se te humedeció cuando te toqué Baby, yeah, yeah, dun 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 Contigo puedo ser fiel, tú estás en otro nivel Baby, dun 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 La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la la tanga, real hasta la muerte mi hanga, de Kylie Jenner en el maquillaje y la crema Versace chipa los masajes. Champaña y sexo, yeah, marihuana, el momento es perfecto pa' perder ni matar las ganas. Champaña y sexo, yeah, marihuana, el momento es perfecto pa' perder ni matar las ganas. Se te humedeció cuando te toqué, baby, don, 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 contigo puedo ser fiel, tú estás en otro nivel, baby, don, 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 don. El mejor de todos los tiempos, don, 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 don. Mambo Kings. Mambo Kings. Díselo a Luión. Dímelo, Pina, Carte. Allá,�� dron, pra vi, el de la fuerza bruta, viste?